La preocupación es grande en la institución educativa Una Sonrisa de Amor del Centro Poblado Alto Trujillo. Dos de sus docentes recibieron amenazas extorsivas y eso generó que la alerta se diera en el plantel. Los trabajadores no entienden la razón de las amenazas debido a que el colegio no tiene moderna infraestructura y menos maneja gran cantidad de dinero. De repente ellos pensarán que acá hay dinero, mucho dinero, pero acá realmente se han equivocado porque acá no hay. Son pocos profesores y no se les paga ni siquiera una cantidad que digamos, uy, que tengan demasiado dinero, ¿no? Al menos ellos con un poco que tengan de sueldo, como cualquier persona, ¿no? Uno va a trabajar porque necesita alimentarse, comer, pero que haya harto dinero no hay. Los docentes son del cuarto y sexto de primaria. Los trabajadores viven con temor, por ello piden constante patrullaje y resguardo de la Policía Nacional. Por este problema, como pueden ver en la fachada de esta institución, dice, se suspenden las clases hasta el día lunes. Esta es la disposición del director. Trascendió también que las dos docentes que fueron amenazadas han renunciado a su puesto laboral. Por eso se ha querido cumplir en suspender hasta el día lunes. Usted que vive acá teme, me imagino, ¿no? Sí, sí, más que todo por los niños, por mí y también los niños, ¿no? Porque hay personas acá también. Nosotros pudimos evidenciar que un patrullero de la policía resguardaba el perímetro del colegio, pero los trabajadores esperan que dure varios días. Las clases para los 200 alumnos que tiene el plantel se reanudarán recién el próximo lunes.